Mónica Salvatierra se tuvo que ir porque tiene un problema con su hijo, que se ha caudado su diente y tiene dos años. Primero lo atropellaron a Fausto. Primero a Fausto, después a... Yo lo único que me... me apena mucho que se vaya porque me gusta conversar. Lo único que me alegra, la parte bonita, es que estoy ocupando este lugar, que es mucho más cómodo que ir allá. Y ahora viene... No, no me vas a decir que ha llegado. Mira quién, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Yo me puse negro para estar igual que él. La que era el buen gusto que tenía. Lo elegante que estábamos. ¿Has visto? Sí. ¿Cómo estaba querido Max? ¿Cómo estaba? ¿Cuánto tiempo que lo veo? Sí. En la universidad siempre estamos... También pasó por las manos de Max. No, pasé por él, pero escuché muy buenos comentarios sobre... También pasó por las manos de Max, querida. En la formación. ¿Otro que pasó? No. Es que son muy buenos comentarios que tengo a mis universitarios. Es que me hablo muy bien. Siempre he escuchado muy buenos comentarios de Max. He tenido la suerte de verlo. Ahora es el privilegio de estar con él. ¿Y qué mejor? Vení a hacerle magia. Un poco de magia. ¿Se le gusta la magia? Sí, algo de la magia. Un momento. Hace magia en televisión. Hace magia en televisión. Bien, le voy a mostrar un pequeño juego. Vamos a comenzar con las cartas. Es algo que nunca puede faltar. Las cartas. No, claro. Vamos a hacer algo bien simple. Es un juego completamente normal de cartas. No tiene nada de dar o nada de especial. Del medio. Escojase una carta. La que usted quiera. Mi bolsita mágica. Muy bien. Vamos a hacer algo. Ustedes escogieron esa carta. La vamos a personalizar. Ya, le vamos a poner uno de estos pequeños stickers. Ahí. O sea, no hay dos cartas que tengan muchos stickers. Ya. Esa va a ser exactamente su carta. ¿De acuerdo? Déjela encima. La vamos a dejar acá encima. Y la vamos a perder por el medio. Perfecto. Bien. Ahora sí. Yo, Carlitos, mira, voy a escoger otra carta. ¿A la flor? ¿A la flor? ¿A la cara? Eso. Voy a escoger otra carta. Igualmente, la voy a personalizar esta carta. Esta no es esta. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a personalizarle esta carta. ¿De acuerdo, Max? Entonces, tenemos dos cartas. Una de usted y una mía que están personalizando. Esta vamos a agarrar. Vamos a dejar por ahí el medio. Hay que se pierda. Vamos a hacer lo siguiente. Encontramos primero su carta. ¿De acuerdo? Sabemos que su carta tiene un sticker. O sea, no hay dos cartas que en toda la baraja que estén personalizadas que lleguen. Esta es su carta. Perfecto. Y ya hemos encontrado. Ahora, Carlitos, voy a buscar la mía. Ya. Apuesto que era la misma carta. Vamos a buscar. Sí, lo sé. A ver, vamos a ir buscándolo de una vez. Era que ha escogido, Max. No, sería mucha coincidencia. Eso sí que sería mucha casualidad. Yo lo tornó con ustedes. ¿No ves? Sea exactamente la misma que hayamos escogido los dos, ¿no? Que tenemos una comunicación, que nos sigamos a comunicar. Si es el maestro. Los corazones los unen. Sí, no, sí. Si es un maestro, ¿ves? Realmente, ahora ya sé por qué le dicen el maestro. Bueno, ahora estamos en la época de encuestas. Todo el mundo anda con números en la cabeza. Ayer nomás vi la última encuesta que estaba saliendo. Y bueno, dije, es momento de que hagamos un juego de magia con números. A ver. Perfecto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, bueno. Nuestro invitado. Max, le voy a entregar esas tres cartas. Nueve juegos que tengo acá. Tu querida magia, magiacita. No, no, tú los siguientes juegos. Vamos a hacer eso. Mézclenle las cartas como quieran. No hay ningún problema. Ha sido, Max. Un número. Cualquiera. El que usted quiera. Démelo. Vamos a poner. Tenemos el número ocho. Magui. Una carta. La que quieras. ¿Mostrando? Sí, mostrando. Número uno. El siete. Bien, nomás nuevamente usted. Cualquiera de las que. El dos. El seis. Y el cinco. Ahora sí. El último tendríamos sería el nueve. El tres. Y el cuatro. Vamos a sumarlo. O sea, yo antes de esto he hecho una predicción. Como a Magui le gusta siempre agarrar los sobres, le voy a dar que lo tenga el sobre esta vez. Nuevamente, como la primera vez. Aquí está mi checker. Ahí está mi predicción. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Sí, en verdad está cerrado por si acaso. Ya. A ver. Don Max, súmelo, por favor. 817. Más 265. Más 934. Igual. Muy bien. Le ha salido una cifra. Es la cifra. 2016. Yo dije que había hecho una predicción. Por favor, quiero que lo hagas. Vamos a ver si la predicción que hice fue correcta. Vamos a ver si yo pude predecir que íbamos a sacar justamente ese número. Pero es que no hay como no hacer ese número, pues. A ver, explicá. Independiente del orden, la suma va a ser esa. Y justo el número que tenemos. La hemos intentado hacer. No, 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 no ha salido a nosotros. Sí, ha habido. Cuando vino a mostrarla, nos costó demostrar que ese era el número. Ahora vamos, si está más, vamos a hacer otro juego que te parece contigo, Maguire. Vamos a hacer un juego a la historia. 1900, 1140. Este número que entra ahí. El 8 acá. Y el número 7, exactamente. Estos dos juegos los vamos a sacar. Este juego se llama, como te dije, son los juegos de los números. Ahora sí. Anótate este número. 142587. Perfecto. Ya. Muy bien. Yo los voy a alzar en ese orden. Muy bien. Ahora sí. Mirad, invisibles. Ya. Cuidado, se pierda. Después vamos a estar buscando toda la tarde. Donita, lánzalo. Listo. Dime cuál número salió. 5. 5. Muy bien. Quiero que lo multipliques por 5. Perfecto. Muy bien. Tienes un resultado. Sí. Yo voy a poner las tarjetas nuevamente. Y si mis predicciones son correctas, esto debes tener en tu calculadora. No. 112,935. Uy. Ve, hay cosas que a veces en la magia se nos sale. No tenemos contacto. No, pero no me imagino. Esos son los 71,000. Bueno, hay veces siempre falta un pequeño número que se mueve por ahí, ¿verdad? El otro día te cuento, querido Carlos, que estaba yendo por el Pirey y me hice una… fui a pescar. Ya. Y bueno, quiero recrear… ¿El Pirey fuiste a pescar? ¿Pencar un tiburón? No sabes, no sabes si… Sé que no, Pirey había pescado. Ya. Y bueno, ahí encontramos, estaba con un amigo y pescamos un pescadito más o menos, te lo voy a hacer, de este tamaño. Un pescado, a ver si es de este tamaño. De este tamaño. Vení, yo le digo también, mira, hemos pescado un pescado así, me dice. Imposible, no hay pescados tan grandes. Está bien el Pirey, me dijo. Y agarra y me lo corta, me dice. El pescado ha debido ser así, así, me imagino así de nuestro tamaño. No, 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 la verdad te digo, sabes que el pescadito que hemos pescado era más o menos de este tamaño. No, me dice, no, 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 estás mintiendo, hermano. Pero como te dice, no, no, ha debido ser así el pescadito, o sea, más o menos, me imagino que así. No, no, no. Ya, la verdad te voy a comentar, hermano. Incluso le dije, el pescadito que habíamos pescado era así. Un pescado ispí, le dije. Ispí, me dijo. No hay pescados ispís así. Es que es especial, estúpido, le dije. Entonces ya me entendió por eso. Bien, bien. Don Max, un gusto. Para mí realmente haber estado con usted. Así ha sido, ha sido un gusto. Esos son magia los que tienen. Bien. Pingalitos. Muy bien. Hasta la próxima semana. Estamos nuevamente deleteando al público con nuestra magia. No hay forma, ¿no? No hay, ¿no? Se lo vamos a dejar detallado la próxima semana. Vamos a pisar, comandadito. Gracias, magia. Chao, queridos. Chao, queridos. A ver. ¿Cuánto? A ver, les pregunto a los tres. ¿Cuánto se ha tragado el gobierno al MAS? Porque el MAS prácticamente no ha hecho campaña. Es el gobierno el que hace campaña a partir del presidente. ¿Cuánto vale el MAS frente al presidente o si es un equilibrio para el presidente o si lo empuja el MAS al presidente? Yo creo que la fortaleza ahí es la figura del presidente. No es la menor duda. Tan es así que vos mismo planteabas por qué no está el vicepresidente visible. ¿Por qué se hacen estas incorporaciones de último momento tan bien? Y además porque la pregunta es, si no está el presidente, ¿sigue el MAS? Si no está el presidente, ¿sigue el MAS? Yo creo que empieza a debilitarse, ¿no? La figura fuerte, como dice Magui, es el presidente Evo Morales. Para comenzar estalla una pelea de la de San Quintín. ¿Quién va a ocupar ese espacio? Exactamente. No es un partido político consolidado con una estructura como podemos denominar dentro de los formalismos de la conformación de este tipo de organizaciones. Un primer factor. Otro que ni la misma sigla tampoco les pertenece, el MAS, ¿no? Porque es una prestada, digamos. ¿Se la regaló? Se la regaló, ya es de ellos, sí. Ahora, desde los mismos colores tiene colores que son ambiguos, ¿no? El color azul es en simbología política, en color conservador. El negro es el del misterio, de la muerte asociado. El blanco de la pureza no representa perfectamente la izquierda. O sea, no son buenos colores. No son colores dentro de la simbología política, no tienen los colores. El rojo, por ejemplo, normalmente es el de los partidos marxistas de izquierda. Debería, si tanto se considera antiimperialista, no tiene una coherencia ni cromática, digamos, en ese sentido. Tuto tiene el rojo. Claro, eso es paradójico. Soy vivo, señor. Exacto. Entonces, no hay una coherencia en el manejo dentro de los formalismos de construcción de los mensajes, digamos, de los colores. No hay utilización correcta, digamos. Pero en nuestro país todo es una anonia prácticamente de nuestras organizaciones políticas porque no es más como una estructura con jefatura, subjefatura. Pero ellos mismos han dicho, Max, que el MAS no es un partido político, que es una estructura completamente diferente. Es una organización de suma de movimientos sociales, de organizaciones sociales. No están en la lógica de la estructura de partidos políticos como uno la conoce. Y tal vez por ahí también buscan una explicación de por qué no hay la cédula del todo. Exactamente. Pero en el tema de la campaña uno puede pensar también en las otras candidaturas, ¿no? Pero, perdón. ¿Qué son las otras candidaturas sin sus candidatos principales? Perdón, con relación al MAS, García Linera no es el heredero de Evo Morales. García Linera dentro del MAS no pesa tanto. No sé. ¿Vos crees que es más importante que Choquehuanca, por ejemplo? Yo creo que Choquehuanca ha sido dejado a un lado, Carlos, y eso es muy evidente. ¿No será que está muy cómodo Choquehuanca ahí donde está? No, yo creo que lo han ido dejando a un lado. Y fíjate, no es solamente Choquehuanca. Es todo lo que representa Choquehuanca. El sector indianista, sí, sí. Exacto. Hasta en el discurso, ¿no? El primer discurso del 2005, del 2006. Se está corriendo hacia la derecha, ¿no? Exactamente. Y ya muchos dicen que... Pero García Linera interpreta ese corrimiento a la derecha porque es mucho más radical en la izquierda. Y te voy a dar un dato. 19 personas fueron habladas en Santa Cruz para ser candidatos en el Senado. 19 empresarios, etc. No le aceptó ni uno. Uno no le aceptó. Este corrimiento a la derecha. García Linera, ¿es posible verlo como un centrista dentro de algunos años? Mira, la verdad que yo tengo muchos reparos con el tema este de lo ideológico, ¿no? Porque lo que no me queda duda es que Álvaro García Linera sí representa el sector que ha sido determinante para el cambio de orientación del MAS en los últimos años. Si bien ha sido en el discurso siempre más radical y también yo creo que es en las acciones, porque Evo Morales no era un hombre de izquierda dogmático. No, no era. Era un dirigente sindical, ¿no? Era la típica base movimentista de los años 50. Claro. Pero ¿qué es lo que uno percibe? Que el nombre del vicepresidente aparece en todo lo que se refiere al giro que ha dado el gobierno. El acercamiento a los empresarios, el tema de los negocios, todos los negocios que hay en el gobierno, me atrevo a decir, pasan por Álvaro García Linera y no por el presidente Evo Morales. Y digo, eso pasa solamente porque están buscando acumular recursos para llevar adelante el proyecto ideológico de izquierda. No. Pasa por negocio y enriquecimiento, creo yo, familiar y de sus sectores más allegados, ¿no? No veo una apuesta de verdad política, ideológica, de orientación hacia una propuesta de izquierda. No lo veo. Creo que quien está haciendo muy buenos negocios es ese sector allegado al vicepresidente. Y en un momento yo decía, no creo que el presidente no sepa lo que está pasando aquí, lo que está pasando allá. Pero el caso Rosa para mí ha sido muy ilustrativo para ver hasta qué punto de verdad el presidente sabe todo lo que pasa y hasta qué punto le cuentan una película... Si supiera todo, no es candidato a vicepresidente. Exacto. Te lo garantizan. Le cuentan una película completamente distorsionada. Y voy a decir algo que lamentablemente no tengo, digamos, una prueba. Me lo ha dicho una persona que ha estado muy por dentro del caso Rosa. Me dice, siempre se dijo que lo que querían era matarlo. Hablaron de magnicidio del presidente, no sé qué más. Y esta persona me dice, sí, yo creo que había un plan. Pero no venía de los sectores que le llaman los terroristas separatistas. Yo creo que venía del núcleo de Álvaro García Linera con la inteligencia cubana. Parece mentira, parece fantasía. No creo que con la inteligencia cubana. La inteligencia cubana no gusta mucho de García Linera, pero sí... Porque entonces vos comenzás... Si hay una conspiración es del... Sin embargo, le hicieron creer al presidente que lo querían matar y que los que lo querían matar eran estos tipos. ¿Te acordás del muchacho, los dos muchachos que agarraron por la plazuela... El paraíso, ¿es no? La Fátima. Fátima. Con el fusil, sí. Que no tenía lógica. Claro, vos vas agarrando las piezas sueltas y decís, parece muy maquiavélico. No, no es posible, digamos. Por eso digo, lo estoy exponiendo con los reparos, pero que comienzan a tener de repente una lógica si ves cómo ha ido el proceso. Y claro, ¿cuál era la explicación? La explicación es que la conciencia clara era que nadie podía reemplazar al presidente. Que mientras Evo esté ahí vigente, no hay quien lo reemplace. La única forma de reemplazar a Evo Morales es moral. Es que si él no está, ¿no? Entonces, estas cosas sí son preocupantes. Y además, ¿sabes qué? La única manera de reemplazarlo es muerto y en el poder. Porque en la oposición siguió Evo Morales ese instrumento. Hoy... Entonces, ¿esto por qué lo saco a colación? Simplemente para reforzar lo que habíamos comentado al comienzo. Que sí creo que la figura del presidente Evo Morales es determinante para lo que está ocurriendo en este arrollador proceso de acumulación de victorias del MAS. Pero tiene el presidente algunos flancos que la misma oposición no ha podido ni siquiera mencionar en esta época. Por ejemplo, ese decantamiento internacional prácticamente no le prestan atención al discurso ideológico y proindígena, digamos. Y uno desde el punto de vista práctico, por ejemplo, uno se pregunta, ¿qué hizo finalmente Evo Morales por los campesinos, por los indígenas? El año en que se pasó alabando a la quínoa, el gobierno no ofreció ni tierra ni maquinaria. Fue emprendimiento... Tomás Ayargui lo expone muy claramente, le cuenta. Eso es la única, creo, ¿no? Exacto. Empresarialmente incluso los mismos campesinos aprendieron a la ayuda de USAID a manejar el agua, a cosechar y a producir y a hacer todo un marketing para la exportación de la quínoa. Y le dieron hasta 50 millones de dólares de exportación a los campesinos. Ahora tienen condiciones de vida mejor, pero no es producto de que el gobierno haya asimilado. Los tienen sacrificado a los campesinos con presión de quitarle la tierra, de que les van a presionar sindicalmente, a cosa de que vayan a las concentraciones. Uno, yo estoy viviendo en medio de campesinos y aguantarse una hora para ir a solearse y escuchar un discurso no tiene ningún sentido. Tomás Ayargui ha contado, tiene su hermano en Chukisaca, que es dirigente de una subcentral. Y dice, él no está de acuerdo con Evo, pues la apoya, por supuesto, a Tomasa. Y está obligado a ir a las concentraciones porque lo multan con 200 bolivianos, además de tener una sanción dentro de su propia comunidad. Pero solamente para aclarar, Max, cuando yo digo que sí, estoy convencida de que la figura del presidente es determinante, no quiere decir de que lo está haciendo muy bien, ¿no? Es más, algo que en algún momento la historia tendrá que ponerlo en relieve es que, y yo le he reclamado y me decían, ay, pero no voy a pretender que sea un mandero. No, yo no voy a enfrentar, estoy haciendo todo a su favor. Por condiciones económicas internas, externas, liderazgo, triunfo con más del 60%, no hubiera aprovechado para construir un mejor país. Porque yo creo que lo que está quedando de base no es nada sólido para un mejor país. Y me imagino, ¿qué ocurriría si no es el más gobierno y asume cualquiera? ¿Podrían gobernar? Es imposible. ¿Cómo están las empresas estatales? O sea, ¿cómo están los movimientos sociales? Aparte, si Evo Morales no es presidente, tiene todavía una fuerte presencia en el campo y en los caminos, y sería imposible gobernar. Tenés un 2005 en tres meses. Bueno, entonces, por eso, y eso te da una pauta que no está bien. Porque se debería de... ¿Por qué nosotros nos damos cuenta de esto y los políticos de la oposición no? Es que otra vez te voy a volver a decir algo. Y es lo que yo les reclamo. Ayer, antes de ayer, hubo un almuerzo de la Asociación Boliviana de Ciencias Políticas, así se llama, ¿no? Y había una frase que decía, hay que valorar a la oposición porque han tenido el coraje de ir a este proceso electoral, pese a todas las... Yo no tengo que valorar nada. Yo lo que tengo es solamente críticas para la oposición. Sobre todo para los que están en la cabeza. Por eso te digo, ¿cómo? En una disputa política la cosa es así, no es que está todo... Además, nadie los obligó a ser políticos, ¿no? No es una taza de leche, ¿no? Bueno, por supuesto. Pero además, porque le decía, más que valorar eso, yo tengo cosas para reclamarle. Porque quienes están en la cabeza, quienes están haciendo la política, saben perfectamente qué era lo que comentábamos, no sé si fue en el corte o estábamos grabando, saben exactamente cuál era la realidad del país. Que no nos vengan después con el cuento de que no sabían lo que hacían. Y lo que usted dice, Max, o sea, hay muchas debilidades. Yo, una de las pocas personas que lo pone muy claro en evidencia, es José Luis Parada, el de la gobernación. Uy, anoche fue terrible. Después del... Y a ver, siempre le hemos dicho, ¿y por qué todo este análisis, esta información que usted tiene, que no es solamente político, lo que él tiene es una habilidad extraordinaria para comunicar, pero maneja las cifras así, ¿no? Y no hay nada inventado, son cifras oficiales. ¿Por qué este análisis no figura dentro de los discursos o de los debates políticos que debiera... ¿Por qué se equivoca tanto la oposición? ¿Por qué se equivoca tanto la oposición? No es falta de información, Carlos. No, no es falta de información. Pero, ¿por qué se equivoca tanto? ¿Traen expertos en marketing, en mercadotecnia electoral? Traen. Tuto tiene expertos en mercadotecnia electoral. Samuel los tiene. Juan no sé si tiene medios como para eso. No sé. No, yo creo que Opaña está con poco recursos. El equipo del presidente tiene a Walter Chávez, que se mueve muy bien en lo suyo, porque es muy fácil apabullarte con supuestos éxitos, ¿verdad? Pero los que debieran no están... No están haciendo un trabajo serio, ¿no? Y no notan las debilidades del gobierno. Bueno, ya se suspendió la cuestión del Cristo, ya se suspendió. Evo Morales ha decidido suspenderla y no sé cuánto. Pero yo pues digo que es una seña de debilidad irse al Cristo para el MAS. No, yo de MAS. Porque para llegar al Cristo, el MAS ha tenido que arriar todita sus banderas. No hay huipalas. En la campaña del MAS en el Oriente no hay huipalas. Bueno, Evo Morales usa un sombrero de sábado, ¿sí? El mechero ya no sirve, está muy lejos. No sirve Andrés Ibañez. Ni el chiriguano. No sirve el chiriguano. La ramada. Claro. No sirve la ramada. No, hay que ir al Cristo. No para ocupar, yo en esto lo he escrito incluso, no para ocupar el espacio de la burguesía, sino para tener una cuestión de identificación con eso. Es decir, hay una desesperada acción masista. Yo lo veo diferente, te cuento. Yo creo que no es un acto de desesperación tratar de hacerlo ahí. Yo lo veo de identificación. Sino que lo veo más bien en la lógica que han tenido siempre los sectores más duros del MAS, que es el de ir tomando los espacios y esta lucha de los símbolos. Un ratito, pero ¿por qué vas arriando todo? ¿Por qué vas arriando todo y vas teniendo acercamiento? Porque lo que les interesa es avanzar. Es que lo que yo creo es que en esa lógica de poder... Pero cuando vas avanzando, Magui, cuando vas avanzando y vas dejando tanta simbología y vas deshaciéndote de esto y pareciéndote a lo que siempre quisiste ganar, hay alguna cosa que no está bien. Claro, depende de la visión, ¿no? Desde mi visión, no es que exista de verdad un convencimiento o una creencia de que esto... No, es una necesidad. No, a ver, de que la huipala, de que el siriguano, no. Yo creo que son muy pragmáticos en su lógica de poder, incluso en el tema con los empresarios, en la ida a la Fexpo, la MIG Bolivia, Plurinacional, no sé cuánto, Doña Gladys Moreno. Yo creo que en su lógica lo que pesa es cómo consigo más poder, no me importa a qué precio, qué pongo y qué saco. Pero estamos a lo mismo. Sí, claro, pero hay una especie de... Yo lo veo como una... Quisieron tomar como una especie de revanche de un escenario autonómico que es la esencia del pensamiento, simbología del cruceño, ¿no? No, 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 no. Pero hay una alarma demasiado grande para el MAS de la reacción de los jóvenes a través de las redes sociales. Yo creo que va a haber algún voto oculto de la gente joven en que se está guardando este tipo de... ¿Las redes sociales los corrieron? Sí, porque no fueron los dirigentes. ¿Las redes sociales los corrieron? Se encendió el mechero, se llama. Se encendió el mechero, se llama. ¿Las redes sociales los corrieron? Y fueron los jóvenes. Y esto empezó en las morfanes estratégicas de campaña en la universidad, porque Saúl Adalos financiaba los bailones de viernes en la universidad para presentar a las candidaturas del MAS, ahí empezaron. Borracheras estuvieron, se equivocaron, los tiptís, le ensuciaron la campaña. Rui ha hecho una crónica hermosa en el deber, yo me la he guardado. Rui, es cortita, una nota cuando está Carlos Romero llegando a los pozos con sus mulatas y sus batucadas. Es patético. Bueno. Es patético. Todo un cerebro que se sentía, digamos, Romero, dentro de la estrategia política, pero está utilizando los recursos más duros de la campaña política. Yo veo que hay una necesidad, antes de irnos al corte, una necesidad de identificación. De aligarse. Como una necesidad de identificación. Yo lo veo así. Pero además, todas las muestras. O sea, es que cuando llegas a la feria de exposición y volvés a decir por enésima vez, antes no me dejaban estar aquí, es decir, no es el triunfo estoy, es gracias por permitirme estar. Yo siempre quise estar aquí. Es que hay que tomarlo por ese lado. Porque una vez podés quejarte, pero todos los años repite lo mismo y no me dejaban venir aquí, mentira. Había estado en el foro de Caínco, donde se los comió a Reyes Villa y a Sánchez de Lozada. ¿Cómo que no lo dejaban estar? ¿Acaso no se los comió a Reyes Villa y a Sánchez de Lozada? Yo me acuerdo que él ganó en ese día. Por eso pues te digo. Entonces, ¿cómo que no lo dejaban estar? ¿Cómo que no lo dejaban estar? Siempre estuvo. Siempre estuvo y siempre buscó estar. Él decidía no venir porque tenía temor de no ser bien recibido. Y por eso decidía en el Estado Unido. El gran debate era si iba a estar o no invitado a la Feria Exposición. Claro, por supuesto. Y una vez le retiraron incluso la invitación. Sí, sí. Entonces, bueno. Esas también fueron torpezas que se dieron desde acá. Pero fue una vez. Por último era el presidente. Una vez. ¿Qué debate más? Magui, querida. Ojo a ese, ¿no? Magui, querida. En nueve años, una vez no lo invitaron. Una vez. Claro, pero eso es lo cierto. Todas las otras veces y todos los días la cantaleta. Antes no podía venir. Dice, gracias por invitarme. Ya, pero a ver, yo quisiera plantear, porque veo eso, ¿no? Además de que tienen todo a su favor, que tienen una campaña millonaria, recursos del Estado. Tienen una oposición que no funciona. Y nosotros solamente hablamos de Evo y del MAS. Claro. ¿No? Ahorita vamos a hablar del otro. ¿Y qué pasa con los otros? Vamos al corte.